¡Vale! 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 Hola organización, ruidos y ruidres, hoy es su gran aniversario para Roger, Neil, Wilson y el balón, para Urbi, Chato, Chucky, Beto y Raúl ¡Toda la bandota! ¡Vale! 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 Tenemos una melodía rápidamente, señores, vamos a trabajar otro tema sabroso ¿Para quién? ¿Para Talachas? Este tema dedicado para los famosos Talachas para que ya se ponga a bailar aquí en la cabina se llama y se titula Lo que te queda Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí ¡Vale! 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 Madre ¡Vale! 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 Coco Ayer me dijeron que después en cuando le doy preguntas por mí Que acaba de llegar. ¿Qué cosa? Ya llegó la gente de sonido bozo. Toda la dinastía de Llano. ¡Vengan la salsa! Para Freddy Wichel. Para Freddy. ¡Huisito! ¡Ese cámara sigue! ¡Venga, que sabor! ¡Vámonos! Organización Guidos y Guitres. Esta noche nos acompaña. Para el Pompina. ¡Un saludo! Alguien me dice que lloras por mí. Lo que te queda. Si lo hubieras hecho antes Si nos puedes complacer. A ti. Si lo hubieras hecho antes de sufrir. Vámonos a la Iván y Chelito. Y Chelito Verde. Tanto amor. Y solo te queda. Suá, suá, suá. El hablar de mí. ¡Suele! ¡Suele! Y ahora preguntas por mí. ¿Cómo? Ayer me dijeron que tú preguntas por mí. ¿Qué cosa? Solo te queda el hablar de mí. Ya llegó el sonido Marley. Preguntas por mí. La banda de la Colonia Lomas. De San Lorenzo. Solo te queda el hablar de mí. ¿Qué cosa dice? Y ahora preguntas por mí. Y ahora superes. Vámonos. ¿Por qué no me tienes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. Y hoy tendrías tanto y tanto. ¡Ay, tanto amor! Solo te queda el hablar de mí. ¡Canté! Capital del sabor. La capital del sabor. Y solo te queda el hablar de mí. ¡Igno suave, digno suave! El hablar de mí. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. ¡Suele! Para el Moropo. Y la banda de sonido. ¡Greys! ¡Venga en la salsa! Lo que te queda. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. ¿Qué cosa? Allá en el barrio. Preguntas por mí. Solo te queda el hablar de mí. ¡Ahí! Y ahora preguntas por mí. En ella no hay nada. Solo apenas cosas. Que me hablan de ti. Último cachete. Último cachete. ¿Dónde queda el hablar de mí? Y ahora preguntas por mí. Oye, qué sabor. ¡Sonido! 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 Ya se va. La capital del sabor. ¡Sonida! ¡Sonido! ¡Sonido! Allá en Colombia Para ti, soy Ray Esta noche nos acompaña En Panamá y Puerto Rico Tengo al base Que tú preguntas por mí Ya se va la salsa Ya se va el tema Bunnies Bunnies Bunnies